Continuamos con más Día a Día y ya estamos aquí instalados en el living porque tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Él es José María Blanco, director de la editorial Entre Ríos. ¿Cómo estás José María? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar agradecerte tu presencia, que hayas accedido a venir a nuestro living. Y bueno, vamos a hablar, si te parece, de la convocatoria reciente de los premios de Faraymocho y de su importancia en nuestra provincia. Sí, yo destacaría que más que importancia en la provincia lo tiene en el país, porque el premio de Faraymocho es quizás el primer premio literario de toda la Argentina que garantiza la edición de la obra del autor. Esto que empezó a fines de la década del 60, lleva más de 40 premios otorgados, cosa que es un récord importante y un antecedente importante que posiciona a Faraymocho como uno de los premios literarios más destacados que hay en el país. Claro, vos hablabas recién de esta posibilidad que brindan los autores entrerrianos, pero hay muchos que por ahí no lo conocen. Contanos en qué consiste específicamente el premio. Bueno, el premio es una decisión del gobierno de Entre Ríos de premiar a aquellas voces entrerrianas que tengan algo que decir en sus distintos géneros, ¿no? Ensayo, poesía, novela, teatro, ya se han hecho unas cuantas ediciones, recién decía, más de 40 ediciones que hacen públicas, por así decirlo, un sinfín de voces entrerrianas que estaban muchas veces sumergidas en el ostracismo o que no cuentan con posibilidades de hacerse conocer. Lamentablemente siempre hay un único ganador, ¿no?, pero hay muchísimos trabajos que son de realmente destacar. Hay enorme cantidad de talentos en muchos rincones de esta provincia que vale la pena estimularlos para seguir esforzándose, ¿no? Y hay que, siempre hay que rescatar una cosa, que es lo que yo permanentemente digo, porque es política el ministerio, esto también. Más allá del premio, más allá de ganar o no un premio, quienes tengan la pasión por escribir, tienen que hacerlo desde el corazón y con la convicción que pueden llegar a emocionar o a conmover a un lector, independientemente de que hayan ganado o no un premio. Y hablamos de muchos escritores que quizás ven la única posibilidad de poder publicar su obra por medio del premio. ¿Qué autores podemos destacar de la provincia que han accedido a este beneficio que se provee desde la provincia? Y hay unos cuantos, hay unos cuantos, está Torres, está Senegaglia, Francisco Senegaglia ha ganado algún premio, incluso el último de novela, ¿no?, con alguien te espera en algún lugar. Es decir, sería injusto con aquellos autores que no mencionen, pero Entre Ríos es una provincia que, y esto es bueno refrescarlo en el día a día, es bueno refrescarlo en muchísimo talento literario, quizás por alguna característica de insularidad que ha tenido la provincia a lo largo de la historia, ha generado una enorme masa crítica de gente vinculada a una necesidad de expresarse más allá de cualquier medio de comunicación, ¿no? Si uno... son muy pocas las provincias que pueden mostrar de cara al público la enorme masa de talento literario que ha tenido esta provincia, ¿no? Desde Olegario Víctor Andrade, Juan L., Esther de Miguel, Mastro Nardi, es infinita, es infinita la lista de notables autores, ¿no? No solo notables autores que escribían desde el punto de vista de la estética literaria, sino que también lo hacían desde una profunda convicción pasional por los intereses propios o por rescatar los valores genuinos, muchas veces contrarios a una impronta instalada desde los medios hegemónicos, muchas veces, ¿no? Que en realidad responde a una estética europeizada y europeizante, como decía Escalabrino Ortiz. Y, bueno, hablamos de condiciones que hay para poder participar de los premios, ¿no? En este caso el género es novela. El año pasado, ¿cuál fue el género? Y, bueno, ¿qué respuesta tuvo por parte de los autores? El año pasado, si la memoria no me falla, fue ensayo, poesía. El año pasado, año tras año, viene incrementándose notablemente la cantidad de participantes, ¿no? Cosa que pone muchas veces ante el desafío arduo de quienes participan como jurados, porque tienen que leer muchísimas obras. El año pasado, no quiero que la memoria me traicione, pero anduvimos en alrededor de 70, 70 y pico de trabajos que participaron, ¿no? Y este año, por las características de la novela, a mí me apasiona ese género, ¿no? Por las características de que el género es novela, esperamos también una fuerte convocatoria. Tenemos gente de todas las edades que participa. Eso es fantástico, porque frente muchas veces a un mensaje cotidiano de que la juventud está, no sé en qué parámetros, hay muchísimos jóvenes que están participando del ensayo literario, por así decirlo, ¿no? No el ensayo en términos de género, sino de descubrir y de adentrarse en la apasionante aventura de empezar a escribir sus primeras palabras, ¿no? O a expresarse a través de ellas. Bueno, y aprovechamos tu presencia también, José María, para preguntarte acerca de nuestra provincia, si este año ha sido representada en la Feria del Libro o no. Nuestra provincia, es decir, los autores de nuestra provincia se vienen representando sistemáticamente en cada una de las ediciones de la Feria del Libro que se realiza en Capital Federal. Pero desde la actual gestión, no lo hace con stand propio, sino que participa en el stand de las provincias. Y esto quiero hacer un fuerte hincapié, porque hay una concepción que nos obliga a definir claramente y a entender claramente que no creemos en una Feria del Libro donde la estrella sea el stand y no el libro. La Feria del Libro de Buenos Aires, una marca ya instalada por intereses que tienen que ver con los medios que controlan esa Feria del Libro, la estrella es el stand y no el libro, ¿no? Aquel que tenga los recursos como para ser el stand más grande en la mejor ubicación es el que tiene la garantía de su convocatoria. Entonces, Entre Ríos ha tomado la decisión de ahorrar esos recursos que muchísimas editoriales tienen la posibilidad de gastar en enormes stands y destinarlo a una mayor producción literaria que tiene que ver con la misión del editorial. Entonces, reitero ese concepto. La editorial de Entre Ríos o el gobierno entrerriano participa en todas aquellas ferias del libro que tengan acceso popular. Es decir, que no se cobre la entrada al público y donde la estrella realmente sea el libro y no el stand. Cuando participamos en la Feria del Libro de Gualeguaychú, de Nogoyá, de Concordia, de Paraná, es decir, en todos aquellos espacios donde nos inviten a participar lo hacemos activamente con esta concepción, ¿no? La estrella es el libro y no el stand. Muy bien, bueno, entonces podemos ir a visitarlo en el stand de las provincias, allí tiene su lugar también. Y así se van a encontrar con fantásticas obras de autores entrerrianos. Muy bien, bueno, José María, agradecemos muchísimo tu presencia aquí en nuestro programa. Al contrario, un gusto. Bueno. Y nos despedimos del living con un consejo que llega de la mano del Centro de Ojos, Doctor Lodoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!